El módulo 1 de este curso servirá como introducción a la creación de recorridos por la ciudad innovadores y con herramientas digitales. Sentará las bases para el resto de los módulos al cubrir los conceptos principales del curso. Este módulo se divide en tres partes y como recurso adicional incluye también algunos casos de estudio. En la primera parte exploraremos el concepto de innovación en el turismo y las industrias culturales y creativas y cómo se utilizan las herramientas digitales en particular para innovar en visitas por la ciudad. La segunda parte se centrará en la sostenibilidad y la accesibilidad, elementos necesarios de cualquier plan de negocios en turismo y en industrias creativas y culturales. Y la tercera parte se basa en la creación de una experiencia auténtica para los visitantes, centrándose en dos formas en que esto se puede hacer, utilizando la periferia de la ciudad como ubicación y utilizando storytelling para enmarcar el recorrido por la ciudad. Las tres partes del módulo 1 incluyen ejemplos de aprendizaje basado en escenarios para entender las aplicaciones prácticas de las herramientas digitales, sostenibilidad, accesibilidad, narración de historias o storytelling y periferia para crear recorridos innovadores y auténticos. También hemos incluido casos de estudio en este módulo, buenas prácticas para mostrar cómo los conceptos principales de este curso se han implementado en varios recorridos por las ciudades en toda Europa. Después de completar este módulo serás capaz de reconocer el potencial innovador de incluir herramientas digitales en recorridos por la ciudad, cómo un buen plan de negocios puede promover una mayor sostenibilidad y accesibilidad, identificar oportunidades para usar storytelling y la periferia para enmarcar recorridos por la ciudad.